León Proverbios capítulo 20 versículo 3 Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Sabes que la primera vez que leí este versículo se me erizó la piel porque francamente siempre me han gustado las buenas discusiones? Puedes preguntarle a mi esposa, hace algunos años cuando recién los que nos estamos conociendo solíamos tener buenas discusiones sobre cosas sin sentido, por ejemplo una vez discutimos durante horas sobre cual palabra es más antigua, púrpura o violeta, al final de aquel debate inútil, mi esposa tuvo el buen tino de tratar de terminarlo, pero yo no quería dejarlo inconcluso, más aún estaba tan seguro de que mi punto de vista era el correcto que al otro día le entregué un ensayo de tres páginas en el que defendía mi posición. Creo que desde entonces he madurado un poco y comprendo que mi esposa tenía razón, la Biblia apoya su actitud, el mejor curso de acción es para las discusiones, no valen la pena y además según la Biblia cualquier tonto puede iniciar una discusión. ¿Se puede imaginar el impacto que esas palabras tuvieron en una persona como yo a la que le encanta discutir o en alguien que siente placer en involucrarse en una pelea? Algunas personas creen que el motivo por el que siempre están en disputas con los demás es que ellos son intelectualmente superiores y los demás son demasiado simples como para entenderlos, pero según la Biblia cualquier insensato puede comenzar una pelea, así es cualquier insensato. Piensa en todas las veces que los fariseos y los saduceos trataron de que Jesús entrara en debates con ellos, verás que Jesús nunca se tragó el anzuelo, por el contrario siempre le respondió con alguna frase sucinta y veraz para llevar la disputa a un final inmediato. Y aunque lo llevaron a juicio y testigos falsos mintieron para perjudicarlo, nunca respondió. Ese es el patrón que se debe seguir como cristiano. Yo sé que es muy difícil quedarse siempre callado, especialmente cuando nos enfrentamos a personas que se deleitan en provocarnos. Pero la capacidad, el talento de terminar rápidamente con las peleas es un don que coloca una sonrisa en el rostro de los ángeles celestiales. Aunque tengas razón, aunque la otra persona esté completamente equivocada, es mejor terminar la disputa si no se puede discutir civilizadamente. No te preocupes, si se han portado mal contigo, en el versículo 22 Dios te promete que Él pondrá las cosas en su lugar, pero mientras tanto, espera que seamos modelos de alta diplomacia y sabiduría, porque somos embajadores del cielo en este mundo, y sin ninguna duda, eso es compartir una luz de esperanza. ¡Gracias! 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 Gracias.